Hola y bienvenidos fans de B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan 2, episodio 70 Hace una temporada o así, eran como de tu especie, que no podías ni tocarlos ¡Adiós! ¡Qué lagazo! Es que te veía completamente inmóvil Es que no me funcionaba, estaba disparando y... Bueno, cosas Para empezar, esto no sé si lo enseñamos Necesitas un pico que no tenga toque de seda, ¿sabes? Porque todo eso hay que... Además esto no va aquí Bueno, esto van a ser horas y horas de ordenar cofres fuera de cámara Porque esto es un verdadero desastre, el cómo está todo hecho Pero no pasa nada porque de aquí a 12 años todo esto estará maravilloso Pero vamos afuera, que es lo importante porque... Como veis, he estado horas y horas y horas trabajando ¡Hijo de puta! Quitando... Quitando piedras... Nada, las cosas... El CESA es lo que es del CESA, esto lo ha hecho José Se lo ha currado él... La mayor parte ¿Qué es esto de aquí? Ha hecho como un montón de mini cositas que te crees tú que esto es una atracción turística ¿Sabes? O sea, aquí tienes esta mini cascada, aquí tienes una grieta que no sé por qué está abierta Aquí tienes el portal de Belén, aquí tienes otro agujero en el suelo, aquí tienes una escalera que sube para arriba, aquí tienes esto de aquí que no sé bien lo que... ¿Por qué tenemos tantas atracciones turísticas? Porque siempre podría ser... ¡Oh! ¡Que falta un bloque! Faltan dos bloques Ah, sí, bueno, bastante probable que falten bloques, ¿sabes? ¿Cómo los pongo? ¿Te vas a dedicar a eso ahora? También tenemos llamas, que es lo bastante guay Y un montón de slimes, hay una absurda cantidad de slimes dando vueltas por aquí Ah, sí, y ahora el server por... ¿Me explicas esto? Fue el último bloque, no se puede tocar Es el último... Pero ¿sabes qué? Esto no está... O sea, tú que tienes TOC y estas cosas, también como yo, tú sabes que esto no se ha terminado mientras eso esté ahí, ¿no? Si es el último bloque, nada de esto, o sea, todo lo que hagamos, nada habrá terminado mientras este bloque siga ahí ¿Por qué? Lo sabes, ¿no? O sea, nunca ha terminado... De mi punto de vista ha molado bastante De mi punto de vista ha estado bastante bien No pasa nada, lo puedo dejar en la flecha Ahora ya está, así está bien ¿Por qué? Así está bien ¿Pero por qué le has lanzado la flecha? Así está mejor, ¿no te parece? No, 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 tú lo has dicho, el bloque no se va a tocar Bueno, sí, la flecha desaparece Mejor ya me antes Sí, ¿no? Pero eso desaparecerá Bueno, no, vale, 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 pues no tocamos el bloque ¡Hala! Nunca vamos a tener... Jolín, nunca... Vaya, tanto trabajo, nunca más... El problema es que eso, que afortunadamente nos quejamos al principio de la serie que no teníamos slime Esto es un chung de slimes, así que vamos a tener eternamente slimes dando vueltas por ahí Esto es un problema, ¿eh? O sea, ahora bien, porque pasas de ellos y... Bueno, no, supongo que ahora mal porque molestan, pero en el futuro sí que pasaremos de ellos Tenemos que tener... ¡Ah! ¿Sabes qué podríamos hacer? Una trampa de slimes No, qué mierda, ¿no? Eso no vale para nada Podríamos ponerle nombre a todos los pequeñitos que no hacen nada y así dejarían de aparecer Porque como ya habría slimes, no podrían aparecer más Hay un límite de... Pero eso... Pero tienen que ser nombres... O sea, no puede ser el mismo todo el rato, ¿eh? Un nombre a cada slime Claro, hombre, para eso estamos No te preocupes No, he dicho para eso estamos, es completamente distinto Oye, ¿por qué esto se hace sombra? Aquí abajo No tengo ni idea Pero me lleva martirizando toda la puta serie Ya, ya, porque... O sea, siguen apareciendo monstruos de oscuridad Por mucha luz que pongamos ¿Sabes si los golems atacan a los slimes? Creo que sí O no No lo sé A lo mejor depende del tamaño, ¿puede ser? Que no lo sé, que no lo sé, José Que puede ser o puede ser que no Bueno, para empezar ¿Cuál es el siguiente paso a proceder? El siguiente paso es hacer una capa de tierra, ¿vale? Entonces hay que eliminar... José me dice que eliminemos la primera capa de piedra Yo no veo por qué Yo creo que directamente podemos poner una capa de tierra Por encima Vale, por Dios Porque... Porque quitar toda una... Madre de Dios Quitar toda una capa de... Esta es una noche perfecta para ir con el tridente Pero no lo tenemos Quitar toda una capa de piedra es otro coñazo Bueno ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy no toca... Hoy no toca... Hoy no toca templo Porque el templo ya... Ya está hecho Hoy toca... Trasladar a los aldeanos al pueblo Que es una cosa que no hemos... Madre de Dios Te estoy viendo a ti Madre mía Sí, sí Que hoy tengo que trasladar a los aldeanos al... ¡Uy! ¿Te ha caído? ¿Te ha caído? Ah, vaya... Vaya Enseña una... ¡Josema! ¿Ves todo lo que hay en este cofre? Pues no tenía que salir en cámara Ajá Y lo he mirado sin querer Bueno, pues... Aligerando A dormir Mira que has tenido tiempo, eh Venga Mira que has tenido tiempo pa... Pa... Pa hacer lo que ponía No, no has podido, eh Me cago en tu puta madre Bueno Hoy vamos a llevar a aldeanos a... A sus sitios ¿Cómo vamos a hacer esta cosa? Esto se va a hacer con vías Aquí también aparecen bichejos Este sitio es un problema, eh ¿Aquí aparecen bichos? Hay un enderman a mi lado, Josema Bueno Nos vamos a... Vámonos a la casa Coge cosas de... Bueno, claro Es que a partir de esto va a ser el almacén Así que Coger cosas de valor Pues como que no Todo lo que tiene valor está aquí El suelo Vamos a hacerlo todo así Con este rojo Lo bueno es que Sí que es verdad lo que decía Josema Tenemos Lo que más tenemos del mundo Es para hacer cemento El concrete Que se hace con grava y arena Esto hay que moverlo de aquí Y bueno Josema está como súper ilusionado Diciendo Madre mía Tengo 80.000 ideas Para la casa Y... Bueno Te quedan 30 episodios Date vida Este es el 69 Creo en realidad ¿Para por el culo se te mueve? No sé si es 70 o 69 No lo sé La verdad Quizá ahora el server explote Cuando llegamos a casa Porque siempre que tiene que cargar Tanto mapa Hace... ¿Cómo hace? Ah Hay un gas por aquí últimamente Que da mucho por culo Están cerca Están encerrados Hombre por culo no da Porque no te has disparado Solo hace ruiditos Gemiditos de gato Tu gato no quieres ¿no? Ah no no Sí al revés Tú sí que querías gato Tú querías gato asqueroso de esos Pero para poder ponerle El mejor nombre del mundo Para uno de esos gatos Ya pero Pero hacer eso Es como tener una hija Solo para llamar a la Cassiopeia Y luego pasar de ella Hijo de culo No tiene... ¿Sabes? Sí, sí ¿Qué es esto aquí? Ah vale El resto de la bandera Y el... Y el cohete Tenemos tantas cositas Por aquí en el cielo Tantas historias Josema Que hemos vivido aquí Es todo tan bonito ya Hay una tumba de Franco Hace tiempo que no lo veía Ay sí, ahí está Sí, sí Ahí está Dándolo todo Y el piano Habrá que hacer un macro Un macro acuario Lo has dicho como si de pronto Ah no, hay que hacerlo Sí o sí Claro, claro Lo has dicho de pronto Como si fuese algo que hay que hacer No, por supuesto Pues no, no hay que hacerlo A ver Déjame mirar una cosa Josema Lo primero es lo primero Dame vías Y... O sea... Vamos a hacer muchas Pues en el templo hay un montón De vías Sí Y no has visto a bien traerlas, ¿no? Sí, en realidad Espérate Voy a coger pémolas de casa ¿Qué haces? ¿Qué me estás dando? ¿Esto para qué? Van a coger pémolas de casa Porque si no va a tener Ocho, ochocientas vías Para nada Hostia Que hay cosas del templo ¿Cómo hay cosas del templo? Sí, Josema Está... Está todo para ordenar Está todo para ordenar Pero... Pero lo que sé Todo Mira, aquí hay un huevo de vías Está todo para ordenar ¡Ojo! Aquí hay más Vale, a ver La cosa más maravillosa Pilla... Pilla tres carretillas Anda No me cuentes tus maravillas Y cuesta prilla tres carretillas Mira, si tenemos carbón sin procesar Es que es un desastre Menudo desastre de casa que tenemos ya Esto es lo que pasa cuando no juegas, Josema Tienes un amigo por ahí Ah, que lo estás haciendo tú Jolín Estaba abriéndome loquísimo No sabía lo que estaba haciendo Podemos concentrarnos ¿Tú crees? Hay un gato ¡Ay, Dios! Mira, aprovecha para tirar los picos Vale, a ver Vamos a hacerlo por orden esto ¿Aquí qué iban? Aquí iban los herreros, ¿no? Aquí vamos a tener herreros ¿Ah, sí? ¿No? Esto era la herrería Ah, sí, 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 sí Vale ¡Ay, pero yo pensaba Que íbamos a llevarnos los aldeanos al templo! ¿Cómo que al templo? No Hombre, no Hemos hecho este mercado Para verlo ahí bonito Claro Para hacer en plan de... Josema Aquí iban los aldeanos ¿Y en el templo No vamos a tener aldeanos? ¿Para qué? Oye, pues es bonito Pero lo bonito no es útil Jolín, un cel ¿Cómo se pasó con lo de eliminar ítems? ¿Eh? Sí, sí Está el mensajito ahí cada... Sí, sí, espérate Está en ello Ahí A ver A ver, Josema A ver, que no... No te estás tú enterando De cómo va la fantasía El templo está para... Para... El templo está para vivir Pero no para... No para comerciar Pues hombre, yo esperaba Que el templo tuviera un poco de vida Claro, hombre Vamos a mandar hasta ahí Todos los aldeanos No te vas a tomar por culo ¿Por qué falta esto? ¿A qué lo hago yo? No, lo peor es que me lo creo Pero entonces ¿Para qué tenemos esto? ¿Para qué hemos estado haciendo esto? Bueno, pues aquí está el... Aquí hay un poblado Y ahí hay otro Josema, que no Que los aldeanos... Que los aldeanos de intercambio bien Están en... Están en casa Están aquí A ver, eso habrá que pasarlos allí Que no se van a pasar allí A ver Vamos a probar una cosa Si yo cojo a este librero Que es librero Y lo llevo hasta... Mételo en una vagoneta Te he dicho que te cagas vagonetas ¿No me han dicho nada? Te he dicho que cagas vagonetas No pasa nada Ya hago yo No, voy yo, voy yo No, no Pues ya la tengo Pues entonces ¿Para qué me dices que hagamos vagonetas? ¡Oh! Eso es suficiente cuando no estoy, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, eh! ¡Ah, ya! Métemela ¿Qué? Que me lo metas Al señor en el sitio Porfa Que se me ha quedado pillado, hombre ¡Hombre de Dios! Sí, sí Voy a hacerte vagonetas, va Que no me hagas... ¡Josema! ¿Que no? ¿Que no necesito vagonetas? ¿Que tengo vagonetas de sobra? ¿Que necesito que me ayudes a llevar al meter al señor? Vale, vale Yo le meto Vaya por Dios ¡Ay! Muy duro está siendo esto, eh Esto de trabajar Está hecho para otros, eh ¿Qué tal te va en la panadería esa? Bueno Mal, ¿no? Se trabaja más con... Más con negro Pero si eso está a cinco horas Ya ¿Y qué cinco horas? Ah, bueno Podría ser peor Ay Ay, ay, ay No pasa nada Todo se verá recompensado Cuando ganes el... Cuando ganes tus... Tus dineros Ya estoy ¿Cómo te ayudo? Eh... Mete a un aldeano O sea, en realidad todavía no No metas Eh... Hazme... Mira, ven Josema, ven ¿Ves esta vía? Joder, perritos Toma... Toma estas Por ejemplo, estas Y toma estas Y toma esto Y haz que vayan Se te ha matado ¿No jodas? O sea... ¡Ay, pula rara! ¡Se ha matado Paco! Que... Sí Que haz, eh... Vías que vayan Desde los techos Desde cada uno de los... Bueno, techos Sí Que vayan desde cada uno de los techos Hasta aquí Hasta este punto, ¿vale? Vale Entonces yo voy a... Hacia allá Que está la más lejana Y tú haz esta y esta ¿Vale? Y luego la... Luego ya la... La granja y lo otro Vamos a hacer todo un sistema de vías Porque tenemos vías de sobra Y luego ya lo... Lo pasamos todo Y luego los eliminamos Y esto es lo fácil Porque luego hay que llevar Los aldeanos que están... Allá Allí en el... Tú sabes El que nos da Mending Ese de allá Que... Que lo primero que estamos haciendo es esto Porque quiero comprobar Si cuando un aldeano Se aleja de su casa Pierde el trabajo Porque si eso es así El aldeano de Mending Va a perder el Mending Y entonces dejará de ser... Útil Y tendrá que ser procesado Estoy haciendo de ahí, imbécil Podría poner las vías por aquí Vale, da igual Ya es tarde para... Para rectificar Bueno Vale Vale Entonces Ahora Pero te has enterado lo que te he pedido ¿No? Ajá Pero que... Josema Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que pongas piedras Que pongas piedras Para ir hasta los otros tejados Este lo estoy haciendo yo Este caminito es mío El camino es mío Me lo ha fallado Y tienes que ir a por piedras, ¿no? Pues hombre Tú tienes piedras Eh... Sí Bastante Y además hay cofres aquí abajo Es que... Josema He ido a por piedras Pero a la casa ¿Y dónde voy a ir si no? Aquí Aquí Allá va Mira, toma Mira Mira cuánta piedra hay ahí Ya me has tirado Si es que de verdad Que es poco eficiente Eres a veces Pero si puedes volar Te callas Literalmente ¡Volvo! Verás Tenemos una... Una brecha En las defensas ¿Una? Una brecha En las defensas ¿Tenemos defensas? Sí Yo digo mucho Sin tomar actimel ¿Tú tomas actimel? No, la verdad es que no Pero ¿Cómo corre de caballo? Pero ¿Dónde está? ¡Qué asco! Está... O sea, está muy correosa Está sosísima Yo pensaba que iba a descubrir El nuevo... Joder, con los perros Pensaba que ella descubrí El nuevo manjar de los dioses Pero sosísima ¿Por qué no lo has hecho bien? Ya te lo dije Josema Carne No... ¿Sabes? Yo no estoy con Marta O sea, yo... Marta dice Hay que echarle salsas y tal No, no, no La carne va ahí y ya está Pero... No, 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 no Ahora que sé lo que son las salsas Créeme que no Perdona Yo si le he hecho algo Que sea un ketchup De poca monta Y ya A ver, vamos a traer al primer aldeano Bueno ¡Ay! Que me ha roto la... O sea, es que un agujero valía, ¿no? Uno Te roto las piezas, hombre Te roto las piezas Un agujerito valía No hacía falta hacer esta... Ordinaried Madre de Dios Jorizel No sé qué decía De que tu dinamita daba lag Pero... Le dolió, ¿eh? Pues así he perdido yo... Más bloques de hierro Que otra cosa En plan de... Estoy lleno Voy a ir a los cofres Para coger los bloques de hierro Y de repente pone Veinte segundos Y yo... Y corriendo Como un puto desgraciado Me lo imagino No, pero Al fin o cuentas Parece que no Pero creo... Sí que se agradece No hay que poner de estos Eh... ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Yo lo noto igual A lo mejor es que tu ordenador Es una mierda Ay, pobre Josema Que no va a poder jugar al Red Dead Te reviento No vas a poder ¿Por qué? No pude yo jugar al... Al Shadow of Mordor O sea, al Shadow of War El Shadow of War me iba fatal En el ordenador Pero... O sea, no sé Tampoco... Nada No pude Y mucho menos grabarlo Y ni hacer nada con él Así que... Buena suerte Vale, vamos a traer El primer aliado Esto está ya... Para procesar Has llegado a todas las casas ¿No? Sí Me lo voy a pasar muy bien Cuando le pegue a uno de tus perros Me ataquen todos Y los vaya reventando Una épica guerra Yo contra tus canes Mira que son... Son Pinto y la madre Tengo espadas Oye, has quitado tú la carretilla No he quitado nada No has quitado la carretilla No No la has quitado Que no quita nada, primo ¿Seguro? Ah ¡Por Dios, soy! Hay quien... Hay quien gana Oh Ganó el que tenía armadura Evidentemente Eh... ¿Qué has hecho con mi carretilla, Cosema? Que no tengo tu puta carretilla Que la... No Como la tengas No la tengo ¿La tienes o no? Que no la tengo Estaba ahí puesta Y ahora ya no está Ángel, que no tengo tu puta carretilla Pues hazme una Mira, mejor déjalo Ya lo hago yo No, no Ya estoy aquí Ya estoy haciéndotela No la hagas Ya está la hecha Pues ya tengo yo otra Ojalá Eh, un lento Podríamos ir a dormir, eh No vamos a dormir Vamos a terminar esto A ver Aldeano Eh... Venga pa usted Pa acá ¿Preparo yo la otra vagoneta? No hace... No hace falta Vale Tenemos a... Ah, vaya hombre Justo este... Justo este no tiene trabajo Que no les he puesto... Este es de los que Fastidian la unidad de España A ver Tira pa allá Espera Está el... Pero bueno Tú Que te meta... Ahí sí, me gusta Qué bueno Aldeano, eh Goes Que tenemos un sitio... Josema Se supone... Yo he puesto un bloque Que bloqueaba la vía Así que se supone... Vaya, a no ser que me lo haya... Que alguien me lo haya quitado El aldeano ¿Eh? Subnormal Bueno, ya es flechador No así total, da igual ¿Y cuántos flechadores vamos a tener aquí abajo? Pues unos cuantos Porque son baratos Míralo Se va a dormir Ya está, ya está Está súper contento En su casa ya Espérate Podríamos dormir Ya que estamos aquí, eh Vale Espera Así, vale Así no nos... ¡Madre mía! Tienes el supermóvil, eh Es Corei Hablando una cosa De fantasías Tú estarás contento, ¿no? ¿Eh, Ángel? ¿De qué? Te he enterado ¿De qué? De que... Brian acaba el... ¿Tío? ¿Tío? No, no, no... No he hecho nada Como no he visto el bloque aquí ¿Que no? Pero... ¡Ay! Así Que no Que quites eso José... Joséma Que me deje a mí Me estás poniendo muy nervioso Ah, que es para que no se escape ¡Ah! Bien hecho Lo he explicado Y aquí Quitas este Y pones un bloque Hasta luego, Fede Quitas ese y pones un bloque Y así... ¿Para qué? Para que el aleano no vaya a ese directamente Y podemos decidir a dónde va Pero no vas a... Ah, para que no sean todos... No, no, no Quiero discutir con alguien Quiere no puede razonar muchas veces Yo puedo razonar las veces que sea Mira, tenemos al... A ver, a ver este A ver, tú Tú eres bibliotecario con cosas bonitas Te voy a meter Para llevarte a la biblioteca Y a ver si sigues siendo bibliotecario con cosas bonitas O te conviertes en... Otra cosa ¿Experiencia? Por ejemplo Eh... No, los de aleano no dan experiencia a matarlos ¿Ah, no? No Si no, las granjas de aleano serían granjas de experiencia también Bueno, ¿sabes lo que me he puesto a ver últimamente? Porno De abuelas Eso no es... Uf Llamativo, pero no Hay mucho, eh ¿Sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque hay mucho de todo Espérate, espérate, espérate Piensa, piensa bien esto Ahí vamos Sigue siendo un... Sigue siendo un bibliotecario Imagino que sigue teniendo los mismos trabajos No ¿No has puesto las antorchas? Ah, en algunas no Ya, ya, ya Eh... Al menos ha llegado hasta donde tenía Toma ¿Por qué no le has hecho el agujero? Ah, se lo hago Sigue teniendo el mismo... El mismo este, eh Espera Sí, eso Iba a decir Hazlo tú Que tú tienes la... ¡No! ¡No empuje! ¡Qué, José Ma! ¡Pero empújale a él! Ahí está ¿Sigue teniendo lo mismo? Sigue teniendo lo mismo Maravilloso ¿La has puesto cama, no? ¿Tiene cama? Eh... Nope Se me olvidó ponerle la zona de camas Está... Sí, es verdad Está rarito ¿Cómo está rarito? Eh... Míale Tiene cierta fijación Por subirse a la... Arriba A las plataformas Porque sabe por dónde está la... La salida No sabe por dónde hay nada No hay salida que valga Sí, sí, o sea Está como... Está... Está... Está rarito ¿Te acuerdas aquel aldeano? ¿Te acuerdas de Dolon? Que se suicidó Sí Que se... Ah, no, es verdad Sí Te lo dije yo Sí, que... Que se... Literalmente estaba subiéndose a un sitio Y tirándose Y tirándose Y así poco a poco se acabó muriendo Yo no puedo hacer nada contra él Pues este está un poco igual Pero oye Cumple su función Ah, la vamos a poner el siguiente aldeano Me tranquiliza saber eso Que... Que no ha perdido el trabajo Que sigue siendo lo mismo A ver, usted Usted es un herrero Venga pa' acá Vente tu pa... Ay, pero es que es muy... Ah, es muy coñazo traerlos Le he traído ya una cama Ah, mira, ya baja Vale, perfecto Tú Vea usted pa' allá ¿Tienes la gaboneta? Ahora tengo yo Eh Ahí Eh A tu sitio A tu sitio No te quiero pegar Que te pones nervioso Ponme un bloque en las vías Voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy Espera Que ha habido un momento de tensión Sí, sí, sí Un momento de tensión Ay, no te vuelvas a subir Si estabas abajo súper bien Ya estoy A que te tiro A que te tiro A que te tiro Te tiro Te tiro Te tiro Ya ves Alcoriza sigue manteniendo Que él nunca ha visto los Simpsons Entonces cuando No pilla Es muy raro Que alguien no pille Las referencias de los Simpsons Que hace una persona Ya, ya, ya Me pasa la misma clase Hay una que nunca En la vida Ha visto los Simpsons Y en plan Han puesto un bloque en las vías ¿Verdad? Eh ¡Josema! Es que me das mucho cáncer Te pido una cosita Y no No, no, no Ahora no lo vamos a devolver Que no, que no ¡Josema! Que no, que no Que no Que la has cagado Que la has cagado Que la has cagado Que se acabó Que se puede V Que no es un V Eh, ¿a dónde iba? A la herrería José Maledificio de al lado Vale Este es como Dolon ¿Ya? ¿Pero el de verdad o sí? ¡Fuera! Bien Pues Eso Devuelve la vagoneta Y quita esto Para que no pueda escaparse De hecho Ah, vale Ha tapado la puerta Vale, bien ¿Y cómo seguimos nosotros? ¿Qué hace? ¡Ey! ¿Bueno? ¿Qué hijoputa? ¿Qué listo es? Sí, sí Pero bueno Se va a matar Se va a acabar matando Escuchame Espérate que hago una Que hago una losa Para que no se mate Unas escaleras Unas escaleras No, no, no Espérate Espérate No, le eché Una losa aquí Y así al menos Está el fuego ahí Pero míralo Tú dices Es que dice No puedo vivir en mi casa Porque me he tirado el fuego No, ya, ya, ya Ya está, ya está Él no debería ser Él no debería ser capaz De subir por aquí Siguiente aldeano Ahora vamos Ahora todos los del pueblo Ahora todos los del pueblo Ahora todos los del pueblo ¿Qué es esto? Ah, lo he hecho yo ¿Me ibas a echar la bronca? Sí Hijo de puto Las malas Las malas costumbres Las buenas costumbres Es que la costumbre De echarte la bronca Es buena Eh, uf Tengo una mala noticia Para ti ¿Qué le has hecho al suelo? ¿Qué le has hecho al suelo? ¿Qué te refiero? Dame la pieza ¿Ves cómo sí que había dos vagones? ¿Ves cómo tenías tú la otra? Porque la he hecho yo Me cago en la costa ¿Qué ibas a hacer? Me la has quitado La he hecho yo, mierda ¿Qué ibas a hacer? Es que me cago en la costa ¿Esto cómo va? Arregla eso Ese, ese de ahí Arreglalo Porfa ¿Cómo va esto? Solo hay cuatro posiciones Ya está Bien hecho Eh, ¿tienes algún pico de...? Espera, lo voy a quitar con la mano Quítame una flecha La espalda ¿Qué es que...? Ayúdame a... Ayúdame a quitar esto Que si lo quitas con el pico José, José Vuelve sobre tus pasos ¿Qué crees que había hecho yo? ¿Por qué crees que no quería quitarlo con el pico? Buenas las reglas, eh Soy capaz, soy capaz Soy capaz Sí, 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 sí Hombre, capaz eres A la fuerza de Orkhan Capaz eres Eso no quita que no sea un megacoñazo Qué buen dicho, macho El otro día... Aquí un gole me quiere pegar, ¿verdad? El otro día... Ah, probablemente El otro día Y con el otro día me refiero a ayer Eh... Me mandaron mi primer trabajo Que entre comillas es útil Para la empresa ¿Traer un café? No Eh... Traer unos datos Sí, sí Como te lo digo Sí, 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 sí Fui a por unos datos ¿Faltan vías? No, tengo yo un huevo Toma Bueno, pero pues... Vale Toma Pero no hay falta... O sea, bueno, sí No hay falta que llegue hasta allá Ay, 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 ay Qué marido me queda El server ahora va mejor Esto... Uh, esto... Te ha dolió, ¿eh? No Luego lo apañaremos ¿Cuántas veces vamos a decir lo de luego lo apañaremos? ¿Cuántos aldeanos hay? Bueno Uf, cuánta peña tú Bueno, va Pero míralo, pero míralo ¿Puedes hacerme tepe? Sí Adelante, corre Coge las cosas Corre antes de que te meta Por favor, puedes hacer... Corre, corre, corre Corre, José ¿Pero qué haces? Es que no hago nada Por favor, ¿puedes apartarte un poco? ¿Por qué no te mueves? Es que te queda... ¿Josema, es que te quedas parado? Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Son dos ahora ¿Qué? Es que te quedabas parado ¿Qué? Es que te quedas parado Es verdad Levanta a los perros A ver si yo puedo hacer algo ¡Josema! Las cosas El server Oye, mío ¡Josema, las cosas! ¡Atacar! Te tienen que dar al menos un golpe Para que ellos ataquen Ya, si me pegan un golpe Hasta luego Ya, ya Corre, José ¡Josema, corre! Mira cómo viene Que viene todo ofuscado Mira cómo vienen Este pueblo Dijimos que lo destruíamos, ¿no? Este pueblo no Pero aquí no va a haber nada Bueno, son los golems El pueblo de los golems Los putos golems Mira, 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 mira Mira, mira Que aquí hay un librero Que aquí hay un librero ¿Has puesto el bloque en las vías? Quiero que mires esto No quiero mirar tu mierda Quiero poner un... No, no Quiero que miras ¿Cuántos perros tengo? No me interesa Todos van a morir Espera, que tienes más ¡Atacar! Aquí arriba tienes más ¿Atacar a quién? No funciona así Te tienen que pegar No O yo pegar ¡Toma, toma, toma, toma! Hombre, está bien visto Porque como en realidad Solo van a por ti ¡Eh! Toma los perros ¿Dormimos? Te veo un golpe Y te reviento, chaval Vamos a dormir No quieras hacerlo Porque quizá me revientes Pero un par de perros caen José, me va a dormir ahora Sí, espérate, espérate Que queda un golem He dicho ahora Te toco un piano Que se me ha actualizado El piano del móvil Voy a intentar dormir Ningún golem Quiere hacerme daño, ¿verdad? Tú Mejor dejo A todos los perros Un poquito apartados ¿Verdad? Porque como le pegas Sin tener a alguien Que no es un porco No sé Tú sabrás Tú verás Es tu mierda Este es de diamante Este es un libro de diamante Necesitamos un cartógrafo de diamante Intuye Cuantos diamantes sean Mejor, ¿no? Sí Es el cinturón que tienen Significa su rango Y si es de diamante Pues tienen El máximo de intercambios Y son los mejores Bueno, el máximo de intercambios Y ya está ¡Eh! De esa dirección No La otra Que va uno, ¿eh? Un librero Mira, vamos a hacer una cosa Yo te subo a los aldeanos Y tú me los vas organizando ¿Vale? Va un librero ¿Tú confías en mí? ¿Quieres que lo hagamos al revés? No, no, no Yo quiero que confíes en mí Pues va el librero Mételo en su sitio ¿Qué tal Corei contándome cosas? ¿Qué pesado Corei? No, es broma ¡Ay! Vale, voy a hacer Voy a hacer No, no, no No te vayas ¡No te vayas, hijo de puta! ¡Vuelve! Que yo quiero ser tu amigo Oye, Ángel No te mando tareas muy complicadas ¿No? Pica piedra Pon un bloque en un sitio Me llama pica piedra Hijo de la gran puta No, era una de tus tareas Que picaras piedra Que es la que habías hecho Mira, el cartógrafo Josema ¿Está listo Para que pueda mandarte Al librero o no? Sí, 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 sí ¿Seguro? Sí, sí Está Está en ello Está en ello Jolín, lo he puesto en un sitio En el que suena más fuerte todavía Vale, va al librero ¿Has hecho el agujero En la librería? No sé ¿Lo has tapado tú? Perdona ¿Lo has tapado tú? Yo no lo he quitado Ya está, ya está Solucionado Hasta luego Está el otro No es por aquí, ¿no? Sí, está el otro Vaya Te lo he pegado ¿Pero sigue queriendo Intercambiarnos, mierda? Sí Ya tenemos dos A mí no A mí no Ah, pues Pues tú no te Pues tú no te ocupa De la finanza ya Eh, sí Voy a hacer la Ve metiéndome en un aldeano Pero espérate Porque Tengo que hacer la de los granjeros Lo que podríamos dejar Es Tres granjeros O sea, cuatro granjeros Allí Y así siempre a la fuerza Va a tener más aldeanos A follar, ¿no? Sí O sea, que quieres tener Una granja de aldeanos Una mini granja de aldeanos Sí, porque aquella que hicimos Deja que desear Aquella que hice Aquella que hice Fue maravillosa ¡Que hice! ¡Que hice! ¡Dice! ¿Qué pasa? Que no la hiciste tú La hicimos Cristian y yo Mientras la La hicimos Cristian y yo Mientras la guacha de tú Hacías lo del cactus Sí La idea fue de barallar Ya Echame la culpa Que no está Por eso ¿Qué decías de lo del carme? Que lo del carme José, ma ¿Sabes que tu Tu casa del granjero Tiene un pequeño problema? No me digas ¿Qué tiene? Que no tiene pared ¿Ah? Que los aldeanos Que no tiene pared Voy, voy, voy Que no Que no van a aquí Aquí solo cabe un granjero La granja era así Qué puta mierda de diseño ¿Quién me lo pasó? No sé ¿Quién no se molesta En buscar otro? Autodeterminación José, ma Dame vías Te quedan unas cuantas, ¿no? Hostia ¿Y la pared del granjero? ¿Dónde está? No tiene Espérate Te voy a hacer una Espera Espera, espera, espera No, no, no Hay que esto Hay que mejorarlo un poquillo Ya, pero no me apetece hacerlo ahora Ya, hay que yo lo hago en un momento Mientras tú vas metiendo En otros lados Vale Por cierto, ¿tienes cohetes? No tengo No ¿Sabes dónde están todos? Solo me quedan nueve No, pero en casa queda alguno, ¿no? No, no, no quedan en casa ¿Te los comiste todos? ¿Te los llevaste para allá? ¿Te los llevaste allá? Te llevaste los cometes Todo puede ser Te llevaste los cometes para allá Todo lo indica Ah, que sí Pues Pues ya sabes, ¿no? Ajá Hay cierto problema Coño Coño Con el leano se ha vuelto loco A ver El mapitas Oye, tú Dos mapas ¿Cómo le saca a usted de aquí? Ah, lo puedo hacer así Ah, tienes tú la vagoneta, ¿no? Pia de putana Putana ¿Qué hice? Eso es del vídeo de Praise the Sun ¿El qué? Lo de putana El vídeo de putana es de Assassin's Creed De Pruld O tu puta madre también Pues la verdad Que sí que sea de precedente Qué ganas de que se acabe la serie ya No lo hemos pasado bien Pero todo tiene que tener un final Lo podemos hacer así y ya está ¿Te parece así? Sí, sí, sí Desde luego Si yo lo único que quiero es que quepan Más a mí Sí, sí Van a estar apretados Pero bueno, como los granjeros, ¿no? Claro Granjero Granjero de verdad Granjero busca esposa Me cago en la puta madre Tomas por culo, ya verás Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué digo yo? ¿Que sabes lo que me he puesto a ver últimamente? ¿Qué? Karmaland Tío, en serio Tienes que dejar de ver todo lo que te dice la guacha No, me puse a verlo ¡Josema! Tienes que dejar de ver todo lo que te dice la guacha De verdad ¿Qué poco espíritu emprendedor crees que tengo? Pastelero ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Quimicucho? No, nada, nada No, no, el quimicucho no El quimicucho pasa al dentista La dentista Sí, eso mismo Ojalá Pero no Soy El que pasa excels Mi trabajo es mandar excels de un lado para otro Al menos de momento ¡Qué asco! Ha quedado bonito ¿Y cómo hago yo el techo? Bueno, pues Puedes volver a hacer ese mojón O puedes dejarlo así Y ya está Techo abierto, Josema Al aire Sí, hombre Total no van a Y que se nos acatarren Total no van a entrar bicherros 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 Bicharros Familia de los becerros, ¿verdad? De los vegetarianos ¿Y me vas a decir? De los becerros ¿Tú qué problema tienes con los vegetarianos? ¿Y tú qué problema tienes con los becerros, eh, gilipollas? Que me los como Con la gana de caballo Qué asco, chaval Está buenísima, tío Que no, tío ¿Que sí? Que no Que no está buena Puta idea tienes, colega Josema, si pones el... A ver, si pones el techo Te das cuenta que las vías no... Bueno Te esperas Luego lo vuelvo a poner Ay, madre Y ahora mismo, Ángel Estoy en modo construcción ¿Vale? En modo construcción No puedes parar No puedes pararme En modo fiesta Tus perros Tus perros van a ir cayendo uno a uno Este aviso, eh Cada día va a haber uno menos ¿Por qué? Como los criaste ¿Cómo era? ¿Cómo se criaban? Pues follando unos con otros Hombre, ya, pero... Entre padres y madres y hijos ¿Tienes vagonetas? No Tienes que tener dos Ah, pues sí Ah, pues dámelas ¿Podés venir tú? ¿Ya estoy? Ah ¿Ves? Yo cuando te pido una cosa Vengo a pedírtela ¿Y yo qué hago? Pues detrás tuya Y tú me vas a pedir ¡Ah, dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! Uy, sí que es verdad Que el cohete es mal, eh A lo mejor encuentro De la reserva de acá De la reserva de Brian Esa maravillosa reserva Que nos ha venido Tan bien últimamente, ¿no? Últimamente no Ya no accedemos a ella No, pero bueno, perdón Que nos ha venido bien Muchas veces, amigo Muchas veces, eso sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! Oye Mangurian Métete ahí ¡Que te metas ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No te metas ahí! ¡No te metas ahí! ¡Madre mía! ¡Pero que casi está más mona Les he dejado Estos hijos de la grandísima puta! Esa no es una bonita forma De hablar de tu puta madre ¡Hala! Se van a dormir ¡Ay! Bueno Tendremos que dormir nosotros también ¿Tienes una cama cerca? ¿Tienes una cama cerca, no? ¡Eh! Literalmente Dentro de la granja Hay una cama Pues ahora Madre mía Que bien se duerme En la granja Yo pensaba Que íbamos a llenar El templo De putos aldeanos Que no vamos a llevar El templo a aldeanos ¡Josema! ¿Pasaste media serie Diciendo que no querías Ni un solo aldeano En tu casa? ¿Y ahora que me estás contando? Pero Pero yo quiero Que sea bonito el templo ¿Y bonito? Perdona Los sitios ingentes Son bonitos ¿Qué? ¿Qué? Tienes que tú Que decir De todo esto ¿A ti? ¿A ti te gusta Ir a tu casa Con un montón De inquilinos Viviéndote gratis? Pues hombre ¿Ah? Imagínate Que te haces una mansión Tan grande Que te dice la gente No, esto es tan grande Que Que aquí va a vivir Urgente Pero es que No van a vivir En nuestras casas Van a vivir En el suelo En nuestro terreno ¡Josema! Imagínate Imagínate Que tienes una mega mansión Y te dicen No, no Aquí esto es tan grande Que te vas a meter Que los jardineros Van a vivir aquí Oye, antiguamente Se hacía así Ya, pero Estamos en la era moderna Aunque tengamos castillos Y esclavitud Por eso Ahí va Dolina Mira, mira a Richie Gracias Sal de ahí Tú Ya para allá ¡No le pegue! Bueno, pues ya Otro con el que no puedes comerciar ¡Que se va! Bueno, no se va No entiende bien las losas Supongo que me perdonará No, no Creo que ha pasado un tiempo Sí Bueno Díselo a los golems Ya Sí, de hecho a lo mejor Ahora tendrías que intentar Volver al pueblo A ver qué Qué pensamiento Tiene esa gente de ti Bueno Que va un granjero ¿Eh? Mentira Va un cartógrafo A ver si lo puedo sacar ¿Dónde está? ¿Qué va, eh? ¿Qué va, qué va? Mira que le reviento la casa en un momento Y ya está No, no le revienten la casa Pero no has dicho que no quieres destruir el pueblo Pero si no van a vivir aquí ya ¡Posema! ¡Déjalo! ¡Para afuera! Es que no sale Es que está con su vida Como salga la piedra Me llevo al niño, eh Te juro por Dios Que como no salga Tú me llevo al niño A pedrazos Le pegas con la piedra En la boca No quiere salir este hombre Vamos a por otro Que este no quiere salir Es que los granjeros Están muy cachondos Con sus cultivos Y no No pasan por aquí cerca Alá Ya has roto la Me cago en la O sales para afuera O me cago en la puta Va ¿Le has pegado? Porque va muy rápido Solo va rápido Cuando le has pegado Aquí no hay nadie, ¿no? Venga ¡Josema! ¡No, no, no! Vamos a ponernos en modo fascistas ¡Venga! ¡Tú! Aligerando Tienes tres segundos Uno Ah, pero que eso es un modo Claro Eso es una constante Que te pires para afuera Que no quieres sacar la piedra, eh ¿A quién vas a votar en estas Décimoquinta Para cuando se suba este vídeo Serán en las décimoquintas elecciones, ya ¿A quién vas a votar en estas Décimoquintas elecciones? Aún no tengo muy claro A los mismos A los monstruos no miran No sé por qué me he acordado de eso Sí ¿Por qué política y monstruos? Me han cogido de la mano, ¿verdad? Porque básicamente Básicamente vas a votar Al único con el que no te metiste En Instagram Yo lo dije Voy a votar al que menos memes tenga Nani Nani O sea, pero a ver Eso es una falacia O sea Al que menos memes Sabes que no le ha puesto En torcha esto Pero que no hace falta en torcha Subnor Gay No, no hace falta en torcha Le empujas y ya está Sí, sí, sí Menudo y no O sea Tú sabes que Twitter es de izquierda, ¿no? O sea, Twitter no es una Siempre Aunque tú no lo creas Twitter no es una mayoría Ay, se ha metido Se ha metido donde Josema Amigo ¿Qué? Que tú única puta faena Es poner un bloque Al final de cada aleano Y no lo has hecho Y se ha metido donde Los herreros Solo Tú única faena, ¿eh? Yo estoy haciendo el resto Tú no estás haciendo nada Tú única faena Poner un bloque Voy a Yo es que voy a Voy a por cohetes Ya ¿Y has ido? Estoy en ello Ah O sea, no has ido No haces nada Estoy llegando Mucho presume de que has estado haciendo para el templo No haces nada Hijo de puta ¿Cómo que presumís? Si lo has visto Pero no has hecho No haces nada Ay Buenos días, cerditos Jolín Estamos perdiendo un montón de entidades Con todo esto de Ala A sacar al aldeano Ay Te noto Pero tú estresado Si grabarás sin ti Te lo juro Ha sido una semana De De fantasía Estoy ya para el arrastre Como una semana de fantasía De trabajo, digo Te has cansado, ¿eh? Sí, sí Ahora sabes lo que es trabajar, mierda No, ahora sabes lo que es trabajar por las mañanas Y luego estudiar por las tardes Una jornada Una jornada completa ¡Oh! Me cago en tu chimenea ¿Qué chimenea? Me cago en tu chimenea Y en la madre que te parió ¿Yo? Dios, pero como te odio Ángel, me estás diciendo cosas muy feas Es que No, no, quiero escucharte Quiero escucharte Dígela Yo acepto críticas, Ángel Yo acepto críticas constructivas No estás siendo de ayuda Ni se te ocurra Oh, esto está siendo un infierno Menos mal que luego todo esto lo vas a reparar tú Sí, sí Tú eres el que tiene tiempo ahora El que tiene tiempo Tú tienes tiempo La verdad es que últimamente poco Mentiroso Te ha empezado a verlos Esa es la definición de tener tiempo Me cago en la leche Si esto no vale Llevo Llevo una semana sin verla ¿Llevas qué? Una semana sin verla Ya, yo llevo Una semana sin ver Nada Y eso por culpa de quién es, eh De las prácticas de empresa Ay, yo es que quiero trabajar Es que quiero Y sigo queriendo Hombre Una cosa no quita la otra Te fastidia De verdad La otra opción es ser Pablo Bueno, no Pablo tiene su fantasía esta De los bongos, ¿no? Sí, de los bongos Y de las clases Oye Que se me ha escapado El gilipollas Con tu puta madre Lo voy a matar Que te metas ahí Que te metas ahí ¿Cómo que granjero? ¿Cómo quieres granjero? Lo mato Se muere No, ya está Está muerto Olvídate de ese Espero Espero no te caes bien ese aldeano Está muerto ya Acabo de matar un aldeano No, no, no Pero le espera poco ¿Quieres que te lleve cohetes? Hombre Si has ido a por cohetes La verdad es que sería una fantasía Que encima no los trajeras O que trajeses solo para ti La verdad es que Sería bastante increíble Me iba a llevar solo para mí Ya, 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 ya Pues, pues Pues así eres Así estamos, ¿no? ¿Eh? Solo para ti Solo para ti Sí, sí No, ya, ya, ya veo Estoy enfadado Estoy muy tenso José Maí Tú sabes que yo tenso Han dicho que para el cumpleaños de Laura Van a hacer una escape room Y yo he dicho Buf Ah, yo nunca he ido a una escape room ¿Me llevas a una escape room? No No ¿No te meterías conmigo una escape room? No Y menos ahora Yo lo digo Yo soy una persona irascible Y bajo pre... ¿Qué te pasa? Yo me he tenido que portar muy mal En otra vida Que yo soy una persona muy irascible Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pero bueno Pero bueno Pero por favor Las estoy pasando canutas Y tú como siempre Como no me estás ayudando No estás viviendo esta situación Ya está Que venía del templo ¡Ay! ¿Qué es eso? Que yo soy una persona muy... En situaciones de depresión No respondo tan bien Como dice mi currículum Así que... O sea que has mentido tu currículum Así que eso Hombre, no Conseguí el trabajo por guapo Te fastidiando Toma No es buen momento ahora Gracias Pues dame mis cohetes Pues jógelos ¿No quieres cohetes? ¿Gilipollas? No ¿Y a este hombre qué le pasa? Nada Que se ha metido bajo las escaleras Ya O no sube Sí que sube Por tu muerto Sí Hombre No Sube porque lo estoy empujando Ya está Pero que problema hay en ello Espérate un momento Que esto todavía puede salir muy mal Espero que este hombre No se quiera tirar por Yo no sé exactamente Qué entiende esta gente De... Ahí está el mapa Bueno, el proyecto de mapa El proyecto de mapa Que nunca vas a hacer ¿Yo? ¿A lo tú? Yo, hombre Sí, hombre ¿De quién fue la puta idea? Tu puta madre Ha bajado Que no baje, eh No sé si puede Imagino que sí Bueno, vámonos ¿Cuántos aldeanos quedan? Dame cohetes Tu puta madre Que nada Que tengo cohetes Una rosa Es una rosa Madre mía 48 de la internacional Y yo el otro día Diciendo Guau Tendríamos que saquear Un templo Para encontrar Vamos a saquear Otro templo Ya te lo dije El... Tenemos las coordenadas De otro ¿Tenemos las coordenadas De otro? Sí Esto está hecho Para que te dé a ti el toque ¿El qué? Esto aquí Espérate que voy a dormir Voy Porque llevamos ahora mismo 56 minutos Nos da para medio aldeano Más Y luego colocar tierra En el templo, ¿verdad? En el siguiente episodio quizás Aún me ha atentado No, ¿no? No Yo me voy a hacer No, yo me voy a hacer cosas Venga No, no, no Yo me voy a hacer cosas Que mañana tengo Mañana es el Worlds Y tengo que ir a votar Son... Es mucho tiempo perdido Y hoy no he hecho casi nada Esta tarde tengo que hacer un montón Y no me da la vida, Josema Quiero llorar En el hombro de alguien ¿Qué es esto? Que faltaban dos bloques Por algún motivo Pues ala Búscame la madera de esta Y se va a buscarla Yo solo te aviso Porque yo Lo peor de una persona Es ser consciente de sí misma Y a pesar de ello No puede cambiarse Yo te aviso Que te esperan meses De yo muy mal Muy de... Gruñe, gruñe ¿Tú has visto el Grinch, no? Pero... Vamos a ver He visto el Grinch Y te conozco a ti Ah, pues eso Esperan días de Grinch ¿Eh? Pero de Grinch En plan mal, mal, mal Hombre ¿Hay otro tipo de Grinch? Roba la Navidad El Grinch Es mal, mal ¿Sabes qué problema? ¿Sabes que de momento Todo esto está bien? Pero el día que estemos Soltando espadas O cosas así Y entonces ponga abajo Los elementos Terminar en 20 segundos Me ha pasado Ya, ya Pues eso A mí todavía no Pero que... Perdí una espada de diamante Guapa, guapa ¿Sí? Sí Pero no me importa ¿Eso no lo decía José Eugenio? Yo cosí ¿Qué estará haciendo ahora mismo? José Eugenio José Eugenio era el mejor amigo de José Eugenio Cuando estaban en el colegio ¿A que sí? Te trataba bien ¿Quién no te trataba bien a ti en el colegio? Si la gente se moría de tener tu amistad Vale, ya paró Es un poco hijo de putilla Hombre, yo era igual, ¿sabes? Yo tenía... Bueno, yo tenía a Rubén Leiva ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me quiero puto suicidar Dios, pero ¿cómo te puedo odiar tanto? ¿A mí? ¡A ti! Que tienes una tarea Y no la has hecho una sola vez bien Por cierto, esta gente pierde el trabajo Así que no... No está saliendo bien esto Pero bueno, no pasa nada Podemos poner 80.000 puestos de trabajo en cada casa Pero sí, por ejemplo Este era un librero y ahora no es nada Así que puede ser perfecta Aún tú un herrero ¿Dónde salió el resto de herreros? Ah, están por ahí dando vueltas ¿No? Están por aquí, ¿no? Solo hay uno Porque solo hay un herrero ¿Qué pasa con otro herrero? ¿Herrero? Ah, se ha ido fuera, es verdad Vivió la vida Pues nada, tú eres herrero ahora Vivió la vida Hijo de puta Está por ahí dando vueltas En algún momento... ¿Le has enviado a un lugar mejor? En algún momento le enviaría a un lugar mejor No, no, o sea No le he enviado todavía a ningún lugar Pero en algún momento pasará Vamos a probar una cosa Con el creativo ¿Qué? Es coger esto Para ver si te puedo convertir en nuevo herrero No te suicides Sí, es el nuevo herrero Perfecto Sí, no, entonces todo bien ¿Cómo lo has convertido en herrero? Poniéndole un cacharro de herrero al lado ¿Eso es trampa? No, es como se hace Está todo feliz Mígalo Bueno, otro día... Bueno Otro día seguiremos poniendo cosas ¿Te parece? Claro, hombre ¿Qué estás haciendo con el herrero? Nada, nada, nada Pues el próximo día Terminaremos de poner al leanos Hay que hacer otro episodio De meter al leanos al menos ¡Ay, Dios mío! Ya Sé que duele O me los puedo meter fuera de cámara Pero claro Yo fuera de cámara No voy a jugar a Minecraft Así que... Bueno, a lo mejor alguna noche Mientras me escucho algún podcast Eso sí que puedo hacerlo ¡Uy! Bueno Vamos a despedir en lo alto del árbol Donde queman los restos de la bandera Voy Vente ahora que se ha ido la niebla La niebla de guerra ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Espera, va más ¡No! Quería tirarlo de la flecha Me moriré Tengo el F5 puesto Así que... ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Au! ¡Adiós!